El momento de regresar a casa con el nuevo miembro de la familia es algo muy especial, pero para los padres primerizos puede convertirse en unos días algo difíciles, ya que el recién nacido requiere de unos cuidados muy específicos y los primeros días son de constante atención. Así lo explica el Dr. Edgar Duarte, pediatra de la zona sur. Bueno, con los menores, como estábamos hablando, un recién nacido básicamente es mantener todo limpio, ¿verdad? Antes de manipular un bebé, uno tiene que tener sus manos limpias, lavarse las manos y el uso de gel. Ahora, le estaba comentando que entre las menos manos manipulan a un niño es mejor. Siempre tener cuidado de no estar tocando ningún objeto, superficies. Estábamos hablando que ahorita frecuentemente andan tocando smartphone, está la mamá chineando al bebé y toca su celular y después manipula al bebé. Son una forma de mantener contaminados. Entre nosotros mantengamos limpias nuestras manos, nuestro paciente va a estar libre de lo que es un germen. Si hay alguien que ande un cuadro respiratorio, que tiene que usar cubrebocas, más que todo, si son los papás, cubrebocas mientras estén en contacto. Y si hay gente que no es necesariamente que tiene que estar en el entorno, no es necesario que esté, porque un adulto que anda un cuadro respiratorio, ¿verdad? Un simple catarro en un recién nacido, un virus puede provocarle un cuadro ya un poquito más severo, una vía aérea inferior, una bronquiolitis o una neumonía. Entonces, entre menos manos manipulen al recién nacido, es lo mejor, ¿verdad? Es de vital importancia mantener una higiene adecuada en el espacio físico en el cual se desarrolla el menor. Así lo explica el doctor Duarte. ¿Verdad? La higiene, manipular los alimentos de los niños, que se manipule la persona, lavarse las manos, la preparación que tiene que tener todas las medidas higiénicas, ¿verdad? En el hogar, preferentemente, uno les hace hincapié que el alimento que consuman, que sea preparado, ¿verdad? Por el familiar y generalmente la principal fuente de contaminación es el agua. Que la fuente de agua que se usa sea una fuente que esté con todas las medidas de higiene, ¿verdad? Bueno, básicamente, como hablábamos, un lactante menor de seis meses, lo más recomendable es lactancia materna. Lactancia materna, ya después, entre los cinco a seis meses, ya se puede ablactar, ¿verdad?, con los alimentos. Pero eso lo hacemos esquematizados por cada periodo, ¿verdad?, introduciendo algunos tipos de alimentos. Ya en los niños más grandes, como lo recomendábamos, ya niños mayores de un año, el alimento generalmente es el que consumen el núcleo familiar. Principalmente, en la medida, alimentos caseros y evitar más que todo el uso, como estamos hablando, de lo que son bebidas carbonatadas, alimentos chatarra, por así decirlo, ¿verdad?, comidas procesadas, es lo más indicado. Completar el esquema de vacunación en los infantes es fundamental para prevenir posibles enfermedades. Eso, las vacunas deben de ir al día. Eso es ya prácticamente una norma, es un derecho para el bebé, ¿verdad? Con eso prevenimos un montón de enfermedades, y muchas de las cuales ya prácticamente se han erradicado es por la vacunación. Esquemas muy amplios, por ejemplo, están las de recién nacido, que se ponen un refuerzo de la B6G, de la hepatitis. Después de los dos, cuatro o seis meses, vienen otros esquemas de vacunas, donde se cubren algunas enfermedades como rotavirus, ¿verdad?, influenza, ya el streptococco, ¿verdad? Esta es la de la poliomilitis. Es que más adelante, una triple vírica, la SRP, ¿verdad?, que es el año, y unos refuerzos a los 18 meses. Después ya vienen un que otro refuerzo entre los cuatro y cinco años, ¿verdad?, y a los diez años, que en las mujeres más que todos, es la que se aplica, es la del papiloma, ¿verdad? El cuido de buena calidad es importante para el crecimiento y desarrollo del bebé. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Neemías Córdoba.